... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se desarrolló un acto en conmemoración por el 25 aniversario del Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. En esta oportunidad se reconoció al personal con 25 años de servicio y se remarcó el esfuerzo que significó la creación de la obra social. Actualmente se extendió por la provincia con varias sedes y cuenta con un equipo técnico y humano especializado en todas las disciplinas de la salud, ofreciendo una prestación de calidad y óptimos servicios a sus afiliados. Hoy en día hay universidades que todavía no lo tienen. Están con los servicios especializados y tienen bastante complicada su asistencia. Porque hoy en día las universidades que no tienen las estamos acompañando para que logren tener su obra social y cuesta mucho. Entonces creo que si nos retrotraemos a hace 25 años cuando se creó esta obra social debe haber sido una tarea bastante complicada. Sin embargo, lo logramos. Todo lo que tenemos se lo debemos a ellos. Lo que estamos haciendo, las gestiones que estamos continuándolos es mejorar lo que ellos han hecho. Primero mantenerlo. Y además tratar de mejorar los servicios porque fundamentalmente tenemos que tener claro que nos debemos a los afiliados. Comenzaron a desarrollarse en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud las capacitaciones a estudiantes e investigadores que participarán en la encuesta nacional sobre la estructura social. La actividad se replica en todo el país. Y se realiza en el marco del programa de investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, auspiciada por el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales. En esta oportunidad se va a elevar a los hogares argentinos, argentinos en una totalidad de 1.200 localidades, en 23 provincias. En Santiago del Estero se va a encuestar a 220 viviendas en la localidad de Capital, Termas, Añatuya, Campo Gallo y Suncho Corral. Es un poco que para los investigadores universitarios queremos conocer las características actuales de las familias de Santiago del Estero en lo que hace a educación, trabajo, salud. Así que queremos avisar a la Sociedad Argentina porque a partir de agosto van a visitar los locales, van a visitar las viviendas donde van a averiguar y tratar de indagar situaciones características de los hogares santegueños.